Un famoso escritor escribió esta frase célebre, solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. El agradecimiento es un símbolo de nobleza y dignidad, pero desafortunadamente en nuestros tiempos lo que más prevalece es todo lo contrario, la ingratitud. Cuando expresamos nuestro agradecimiento, recibimos efectos positivos en nuestras vidas, porque sentimos emociones de bienestar, optimismo, felicidad y tenemos mejores condiciones para afrontar los problemas diarios. Además nos abre puertas para que nuevas bendiciones lleguen a nuestras vidas. Pero sobre todo, cuando expresamos gratitud, estamos agradando a Dios. Un versículo dice en la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Al expresar gratitud, recibiremos recompensas incalculables. Semillas de fe del Dr. Alberto Delgado.